como está yo soy es la tan bienvenidos al canal bienvenidos a chicos y chicas a un nuevo vídeo al siguiente capítulo de pokémon let's go randallok y bueno chicos básicamente en el capítulo anterior logramos vencer con mucha dificultad a la experta en tipo planta líder de gimnasio de ciudad azulona erika gracias a que tuvimos un poquito de suerte y evidentemente no murió nuestro raíz porque se quedó con un ps por culpa de ese maldito farfetch que nos había hecho el tajo cruzado evidentemente también hemos evolucionado lo que es al victory bell y hemos evolucionado lo que es a executor vale execute a executor y weepinbell a victory bell hay lo tenemos en pantalla arriba en el layout y la verdad es que ahora mismo vas a ser que el equipo ya va cambiando un poquito más vale a excepción del ray con que aún no ha evolucionado que funciona sobre el nivel 40 y pico pero bueno ya llegará el momento no os preocupéis así que antes de continuar me gustaría que dejaran vuestro increíble like para seguir apoyando lo que es el capítulo la serie de la sesión todo en general como habéis hecho en anteriores ocasiones de acuerdo evidentemente es de totalmente agradecer todo el apoyo que está recibiendo el canal gracias a vosotros vale amiguito el sombrero en este caso el gorro así que la chicos vamos a continuar como lo había dicho antes que nada os había comentado ayer que ahora tocaba en este mismo instante en este capítulo tocaba y era guardar lo que qué pasa que fuera guardar lo que no estaba grabando es lo que para la grabación porque me había dicho de que su amigo del team rock es su otro miembro de ese tiempo estaba aquí por la banda así que me imagino que habría que hacer primeramente lo que es el evento de por la banda y luego llegar ir a la guarida roque de ciudad azul o navale así que nada me toca ir no sé dónde tengo que ir la verdad no recuerdo muy bien la verdad cuando jugó en la última vez a poco amarillo así que cuidado cuidado porque aquí tenemos porque motivos fantasma vale así que si queremos derrota aquí me dice porque hemos fantasmas ya directamente salvajes podemos fantasmas estamos aquí chicos y no recuerdo muy bien si podemos salvajes así que ojito ya yo he anunciado de siente porque mundo de ruta así que por si acaso no hay que hacer que aquí está alfredo alfredi niño al platana que haces tú por aquí no me digas que uno de tus pokémon no es el caso no menos mal será mejor que compruebe si están en forma por si las moscas ahora pensé que me va a curar los pokémon pero no quiere combatir chicos cuidado que esto tampoco me lo esperaba sabía que en ediciones anteriores nos encontramos aquí agirio ac pero no sabía que alfredo también así que nada pues un poli weird comienza el combate sacamos aquí al grandísimo y mastodonte guerra 2 y nivel 27 poli wii pues mira el nivel 27 podríamos hacer una excepción aprovechando que tenemos al reichu nivel 27 al señor ángel y podríamos sacarlo en batalla para que vaya leveando en sí vale espero que no haga nada normal este poli weird la verdad esperemos no ahí tenemos nuestro reichu shiny muy bien rayo burbuja no vale perfecto pensé que me ha quitado un poquito más pero no vamos a impactarle con un rayo y a ver cuánto le quitamos matarlo no sé pero mucho si lo vamos a quitar es posible matamos de una perfecto pensé que poli wii tenía mejores defensas especiales la verdad pero ya vemos que no así que primer pokémon de alfredo derrotado siguiente pokémon de alfredo hasta nivel 20 y pico están de muy bajo nivel entre comillas vale vulvasaurio pues me voy a quedar con el reichu no sé qué nivel está pero el nivel 27 tubo puedo continuar con reichu la verdad con el rayo sé que no va a quitar casi nada pero vamos a intentarlo vale así si lo dejamos paralizado mucho mejor que no lo dejamos para eso son ni pero vale vamos a cambiar si así vale vamos a tener que cambiar sí o sí porque son nifro nos va a ralentizar bastante en el sentido de que no duerme y no vamos a poder atacar mientras esté reichu dormido así que vamos a sacar vamos a sacar ejecutor no ejecutor lo viable si yo creo que si está a nivel 31 así que le haría falta le va un poquito más para alcanzar a los otros está nivel 32 33 aproximadamente y ya que el resto no podemos sacarlo porque evidentemente bueno somos débiles contra el tipo planta y este vulvasaurio tiene pinta de tener ataques tipo planta así que nada sacamos a executor derribo cuidado también se daña él también no nos quita nada vale así que nada ahí estamos ahí estamos chicos vamos a hacerle psicorrayo que es lo que tenemos fuerte ahora mismo en estos momentos esto lo va a hacer mucha pupa lo matamos vale adiós vulvasaurio no me que es un vulvasaurio y no un venusaurio es la verdad se agradece que no son venusus sinceramente para el siguiente pokemon de alfredo un nidoran hembra vale pues creo que me voy a mantener con el sector la verdad no creo que tenga nada normal este nidoran hembra como para derrotar un executor sinceramente pisotón ahí tenemos placa plan no lo matamos pero quitamos bastante vale y lo bueno es que le hacemos retroceder que eso es muy muy very important ahí tenemos otro pisotán adiós la verdad que creo que en ocasiones anteriores alfredo tenido mejores pokémon la verdad pero en este caso puede ser que no sanrio sanrio más ha cambiado un poquito más a cambio un poquito por si las mosquedas vamos a sacar y podemos sacar chico vamos a gastar me vamos a gastar me lleva tiempo sin combatir el pobre a pesar de que no se podemos estar tenemos nuestro pokémon inicial así que ahí tenemos creo que lo que puede hacer nuestro estar mi contra un sanrio espero que no sea la dola el sandrius este lo digo y sale lo digo y sale tú pues nada más en un 3 que no se va a traer sin contar se va a hacer si con algo otro que damos para que por probar el 28 nivel 28 imagino que este evento tendría que haberlo hecho antes del gimnasio de erika la verdad viendo que están de menos nivel los pokémon pero bueno da igual da igual ya nos hemos quitado encima lo que sea el gimnasio de erika ya tenemos la siguiente medalla sería la cuarta así que en ese sentido nos despreocupamos no puño hielo vale un perfecto entre me congele pues maravilloso me ha quitado más de la cuenta la verdad me ha quitado más de lo que pensaba así que nada más el de claro un pistola agua del otro chico donde venga va vamos a rematar con el último chico onda que este sanrio muerde el polvo ahí tenemos perfecto maravilloso brado bien espero que nos ha querido una mega porque creo que en el combate anterior tenía megas el desgraciadillo dragonair tú tiene un dragonair cuidado cuidado espero que nunca llegue a evolucionar un dragonite esperemos compañeros compañeros vale ahí tenemos no va a sacar dragonair tenemos cola dragon con guillera 2 precisamente es la razón por la cual lo he sacado al combate ahí tenemos un dragón cuidado bueno que no sabemos que tiene que puede tener rayo puede tener rayo el dragón hay onda trueno bueno mira de similares y me la casi acierto en un rayo mucho en bastante pupa espero que no se paralice por favor guiara 2 ahí tenemos un dragón está fuerte hay fuerte esa cola ahora chicos ahí tenemos ahí tenemos otro pokemon derrotado de alfredo la verdad que este combate está siendo muy sencillo es un espíritu en riley mal por mí genial o sea por mí fabulosamente genial espero nivel 27 de mano que se será será su mejor pokemon evidentemente así vamos a hacer un mordisco y si lo que me han mandado para carajo chicos me han mandado para carajo bueno gracias o sea gracias porque ha salido el pokemon adecuado para derrotar tu espíritu el rayo a ostras no acordaba que estaba dormido tú me acordaba que estaba dormido pues nada puede esperar de verdad que el bulasur el bubasaurio no durmió pero creo que podemos aguantar cualquier ataque de espíritu o no así que hicimos atrás y un movimiento espejo la verdad que me haga que me va a devolver un rayo pues perfecto que me devuelva o sea sería fabuloso no va a quitar nada así que en ese sentido me quedo tranquilo sigue fallando el movimiento espejo evidentemente porque aún no le hemos incrustado el rayo como ahora pero ya el movimiento espejo será en otra ocasión pero ahí tenemos derrotado el señor alfredo alfredo vale perfecto me cae y me traigo combatiendo y ha perdido de vista el cubo aún sabes que de que porque te hablo verdad es que lleva un casco huesudo tenía pinta de estar buscando algo que será me punto si habrá habrás subido la otra planta vale perfecto alfredo ya me podría haber curado porque hemos no tenemos una cápsula de la que equis perfecto son como mi simple digo son objetos que nunca utilizo así que vamos a la planta superior 7 pokemon de ruta siguiente pokemon de ruta aquí ahora oye que hubo un que sea afredo hace lo que sigue no que no me vuelvas loco el red o sea que nada adiós ostras pero que un fan 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 son tantos más adiós ahí tenemos algo chicos fuera fuera bomba se ve súper guay algo se ve se ve chachi bruleta que un se ha marchado un poco triste vale menos que habrá que seguir subiendo no así que cuidado uy pero esto porque más que nada más que hay ghost tío nada más que hay ghost vale entonces no podemos derrotar la vida hasta que volvamos aquí no tendremos en cuenta vale no tenemos en cuenta para futuras capturas aquí podrían salir porque hemos tocho en el siendo por la banda no estaría mal la verdad un rayo hoy tenemos que no sean y nuestros mejores son muy bonitos los cuidados tenemos al lleno del primer posición cuidado 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 bueno a cambio pokémon ray con él es el pokémon indicado para esto así que vamos allá un señor raíz cometa evitar a todos los entrenadores chicos porque sabéis que no puedo usar el turbo ni nada por el estilo así que no creo que el capítulo será puro combate vale sería un poco aburrido no sería interesante si pierdo un poco más posible el estilo pero no no de la madre interesante la verdad ha sido nada más que puro combate en los capítulos sinceramente tal ladradora que esto es efectivo de arte tipo tierra de que tipo rápido no nos hace nada así que tal ladradora adiós rai chu perfecto tiene dos pokémon así que cuidadito chicos cuidadito cuidadito ya sabemos que no podemos capturar pokémon debido al cost así que nada machan aquí se hay que cambiar si o si hay que cambiar si o si cuidadito que que se hago contra el machan vamos a saca mateo pero su machan es un machan es un machan que no es un macho que ni un macho es un machan espero que no sea shiny porque es horrible de color verde horrible vale no es shiny color normal le viene mejor al machan 5 rayo vamos allá algo que estamos con el psico rayo lo matamos y es ahí tenemos más ya han derrotado y con esto chicos culminamos este combate con esta espiritista exorcista lo que sea vale tres porque vale muchísimas gracias y ahora continuamos porque veo que los dos van todos a como por mí no se mira por mí los gos chicos los fantasmas super poción no viene de ver las de perlita y arriba hay una pokemon que podría ser interesante la verdad así que vamos 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 gírate 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 perfecto gracias monada tenemos gracias monada despertar eh really really en serio en serio vale pues nada seguimos no sé qué pasaba si nos cruzamos con un gos de estos la verdad no pasa nada tú pensé que me pasaba algo pero o sea que justamente desapareció vale continuamos a la planta superior aquí tenemos guarda huida vale no está mal la verdad no está maravilloso fuera fuera su combate o me reinicia mary me reinicia la planta de abajo tío en serio en serio que pensaba que estaba en combate que era típico que no podía atacar algo y esas cositas pero joder ya veo que intenta evitarlo a toda costa porque nos puede madrear un poquito y volver al inicio y eso no compensa tú estos que nueve tuvo este se gata pero vamos a tu ti plane teletransporte increíble mete esto es como salpicadura básicamente contra el mt de transporte como contra el mt salpicadura no tiene ningún sentido de verdad a mí aquí un objeto voy a sobreposión pues si había un objeto este no me verá no no me ve no me ve bueno es que soy tonto de verdad o sea no me ve pero me pongo delante sabe sé que son ciegas pero no para tanto lo que veo pues nada pues es otro combate pero que nada más que tengo un pokémon por el amor de feo por favor un pokémon nada más que tiene y es un tentacul vale pues nada sin ningún tipo de problema vamos a por este tentacul siempre tenemos la especie que de arroyo el primero así que no así que no vamos a sacar rayos rápidamente así que con un rayo creo que vamos podemos derrotar los de una está cool creo que sí sí un problema no no es que hasta que su defensa de presión es precisamente el tentacul pero rayo burbuja muy bien burbuja me todo lo que tú quieras tentacul porque yo te voy a impactionar bueno rayar en tal caso que tenemos vale que es que le habré aprendido chicos el rayo el rayo es increíble de verdad increíble increíble no sé si más adelante es que si me quiere aprender trueno aprendérselo no sé de verdad no sé pero creo que no a lo mejor aprendemos otro tipo de ataque cuidado con los dos cura total bueno tampoco es que la gran cosa la verdad uff casi nos pilla casi nos pilla casi no esta fiesta ciega de locos y no me ha pillado porque no ha querido tu siguiente uff 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 ese ghost y que desaparecer tío que desaparezca si no no me deja pasar a quemarro de dan perfecto bien boja de que yo contraste así o sí verdad no te giras aunque tú no te giras no tú no te giras y por lo que veo tú no eres ciega así que nada chicos otro combate más de lo que hay es lo que hay chicos me imagino que después de este evento como vídeos dije antes tendremos que ya lo que es nuevamente a ciudad solona a lo que es el casino y resolver todo el problema que hay ahí y obtener el un arcana y un scope si lo vale que es lo que va a ser que se revele se releve se revelen perdón todos los pokémon de estos fantasmas no es precisamente de más que lado primero cascada ahí tenemos no te paralices malicioso cuidado y toque nos baja el ataque y la defensa perdón tenemos cascada qué bonito ser cascada qué bonito se ve cascada en esta edición tío del go se ve precioso 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 magnífico magnífico vale yo nivel 33 ángel nivel 28 sería el raichu perfecto y no más que tiene un poco más así que fenomenal vale vamos a pillar este objeto que hay por aquí una pepita madre mía no sé cuántas pepitas encontrado ya en esta edición de pokémon es go de verdad o sea gosh por favor ostras en serio me apareció un gosh aquí delante de mí tío no lo entiendo de verdad esto es un bugazo esto es un bugazo en en serio tío otra vez para abajo madre mía los gos loco madre mía los gos de verdad de verdad es lo que hay chicos es lo que hay muy cuidado que todavía me pilla esta a ver por aquí no se luchamos así que vamos a pasar por delante que no pasa nada vamos a la planta superior nuevamente otra vez una vez más que estaba ciega así que no me preocupa la verdad no me preocupo para nada vale subimos con esta ley luchamos ahora precisamente y podemos curar los pokémon no bien bien curaditos perfecto 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 madre mía que acabo de hacer ahí la piedra de hielo tú acabo de hacer ahí la del sisagún la del sisagún acabase ahí a crítica de objeto una perla grande perfecto esto es vendible así que más pasta no está mal vete gírate gracias gracias alito coste alito el ghost me pido está porque ver más que siga hay una nada más que hay una ciega tío nada más que hay una ciega vale porque no tiene dos porque hay un parás vale vale perfecto vamos a hacer un cascada se va a cascaronear este este parás para un mordisco también podemos vamos a escalar la cala no coño era cascada vale igual no importa cascada es que el escaldar tío el escaldar tío desarrollo todas las estadísticas les un ataque especial puede ser muy atractivo también vale pues nada transformando le quedan a nada de vida a este a este parás así que ahora sí cascada y este parás chicos chicas muerde el polvo y continuamos vale vamos por el siguiente porque me acabo de dar cuenta de nuevo que tiene un segundo porque que porque mantiene de segundo dime rápido por favor así es cambiable este grado o lo dejo en batalla magnetón por supuesto que es cambiable por supuesto que es cambiable vamos a cambiarlo vamos a sacar a johnny vale vamos a sacar el raijon que contiene taladradora vale tipo tierra magnetón tipo acero eléctrico un por cuatro está mal a no ser que tenga la evitación tenga la evitación mejor de un poco la verdad mejor de un poquito porque no podemos hacer en otro tipo tierra no tiene la evitación de la evitación perfecto magnífico magnífico hoy tenemos chicos otra exorcista sí 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 está derrotada vale adiós continuamos hijo de los dos que asco lo que de verdad desaparece bueno afuera fuera ahora joder madre mía con los gorses que tenía que vas a grabamos y no me comía la exorcista de arriba madre mía una exorcista más por aquí por favor y 13 gracias de cuidado chicos sobre todo a la hora de revivir que estupendible no se puede usar que de cuidado a la hora 2 dios 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 vale preferir luchar sinceramente espero que tenga un pokemon para que se resuelva rápido este asunto madre mía tú tú vas el límite loco al link 3 pokemon en serio en serio tienes tres pokemon un mega vidrio youtube para empezar a nivel yo soy tipo dragón no tipo dragón bicho vamos a aprovechar un código dragón ya que estamos o con energía si tu foco se hace todo lo que tú quieras lo que tú quieras que te vayas un color dragón va mucho bueno no lo derrotamos pero lo sacamos de combate a un vídeo vale me da esta venita mordisco de will el carrer que el carrer se va para el carrer adiós pero voy del medio penal with the window with the window with it 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 y otra vez el vidrio atrapal así mordisco otra vez con energía bueno sugo sea de lo que tú quieras la verdad o sea ojo que vi mega vidrio es un buen pokemon y el shiny me encanta el de vidrio el tío o sea a mí los pokemon shiny que cambian muchísimo de color por ejemplo el vidrio y por ejemplo que es amarillo de un esfiro va a cambiar a raichu vídeo de que es de color amarillo y de repente el shiny de color verde ver un verde potente me encanta eso shiny de verdad me encanta mucho a pesar de que el verde no es un color que me guste los shiny porque por ejemplo en el macho no me gusta el macho que tampoco el macho tampoco el macho es como marrón amarillo no no me gusta los shiny verde la verdad pero bueno el de vidrio es una excepción ahí tenemos rayo y mandamos para el carrer también este esfiro la verdad que estamos imparables chicos hemos perdido una vida vale no es mucho tampoco voy a decir muy alto por si acaso pero ahora vamos de lujo tío la verdad que no me puedo quejar tú no te giras no la verdad por nada otro combate más espero que tú si tengas un pokemon por favor por favor porque esto es exorcista ya hasta vamos a ver si un fantasma aquí en la habitación kakuna bueno tiene toda la bichada o sea aquí los exorcistas tienen la pura bichada de bosque verde debo lo que veo vidril widel kakuna solamente falta la fase evolutiva de de cáterpi metapod y batte free la verdad pero bueno la verdad que alguna tiempo de fuerza que el wind el top y aparte fortaleza pero nada otro mordisco chico y para el car resolucionado de este combate la verdad muy bien muy bien muy bien muy bien me gusta me gusta me gusta perfecto vale adiós cacunada vete a cacunear por ahí como dije en el pokemon esmeralda en su momento vete a cacunear cacunear por ahí objeto algo bueno tres ultraval ojo e ultra bola chicos ya podemos conseguir la ultra bola bien 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 buen hecho ese y perposión también todos estos curativos que contamos sean bienvenidos siempre siempre ven venute que pasa aquí ostras este enorme fuera largo de aquí largo de aquí pica pica yo estoy temblando de miedo y es incapaz de seguir avanzando en serio en serio o sea me están diciendo que ha subido aquí para nada compañeros bueno vamos a una cosa rápido vale vamos a usar lo que es la cuerda oída que tenemos tres compañeros en algún momento había que usarla así que este momento oportuno para que no entiendo o sea si el chico este del team rock que me había dicho que su amigo estaba en puro la banda y que lo había regresado o valor entiendo que había que hacer todo esto es el team rock hemos venido a expresamente a por la banda siguiendo las órdenes del jefe pero no hay ni rastro del viejo fui y el único sitio donde nos hemos mirado es lo más alto de la torre pokemon no me decimos pero no podemos llegar por culpa del fantasma ese que nos cortó el paso mira que hubo ahí bueno no habremos encontrado al viejo pero al menos tenemos a este cubo aunque tal si no lo llevamos a la guarida una idea vamos a las salas de juego del rock de la ciudad de solona que sí bonito ahí es donde tu mamá no está tu mamá en ciudad solona te vienes con nosotros verdad que sí hay que hubo aunque ha sido engañado compañero ha decidido a despegarse ha dicho ahora sí que sí tenemos que irnos chicos a ciudad azulona ay 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 no puede ser que horror y ese amigo lo sé esto me das algo si lo he visto lo visto pero me das algo no me das nada debería darme algo para ayudarme por el camino puede solventar este combate me puede tener retorado un cura total una opción es súper cositas cositas así que nada pues mira la verdad que este capítulo me ha gustado más de lo que pensaba sinceramente no puede mentir debido a qué pensé que iba a ser como más más raro el capítulo no debido a que vamos a tener más combate el tema de la banda de la torre y demás pero bueno ya veo que no ya veo que me ha gustado bastante sinceramente ha habido de todo ha sido muy gracioso el tema este de los fantasmitas estos de la torre la verdad no estaban pero bueno toca y ahora lo que es nuevamente a ciudad azulona y esta vez sí que sí tenemos que dirigirnos a la guarita roque que está oculta en el casino vale en los bajos del casino para que pues para recuperar o obtener el scolp sylph que es lo que va hacer que se revele el fantasma ese que nos ha echado precisamente de allí de la torre porque vale así que nada vamos a dejar ya el capítulo por aquí chicos espero que le hayan gustado ya sabéis que vuestros like apoya muchísimo al canal cualquier comentario se agradece y ya nos veremos en el siguiente capítulo de pokémon let's go randalloc adiós